Vamos a analizar brevemente los conceptos de bienes y servicios asociados a la dirección de operaciones y al desarrollo habitual de empresas. Como hemos comentado previamente, es habitual trabajar con empresas que bien producen bienes o bien prestan determinados servicios. En el caso de los bienes, tenemos que tener en cuenta que son productos tangibles, se define de forma consistente y específica el bien, hay una separación plena entre el consumo y la producción, suelen inventariarse, suelen llevar un sistema de numeración, etiquetado, complejo, y se lleva a cabo una relativa interacción con el cliente, ya que normalmente las empresas productoras de bienes no están en contacto con el cliente, suele haber intermediarios, comercializadores, etc. Por otro lado tendríamos a empresas de servicios cuyas características son las opuestas, es decir, son productos intangibles, se producen y se consumen simultáneamente, por lo cual no se pueden o no se suelen almacenar, existe una gran interacción entre la empresa y el usuario final, y bueno, se pueden definir el producto de forma inconsistente, es algo, al ser intangible es también abstracto, y bueno, se puede pasar normalmente en conocimientos e incluso darse de forma dispersa. Es lo que suele ocurrir ahora con las empresas de nuevas tecnologías y otras empresas que prestan servicios a particulares y a otras empresas de diferentes sectores. Bien, pues teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, unas diferencias específicas que afectan a la forma de actuar de la empresa son que los bienes pueden ser revendidos y los servicios no, que los bienes pueden inventariarse, lo cual es muy bueno para que la empresa pueda realizar una gestión completa de inventarios y conocer en cada momento cuántos productos tiene, cuál es su capacidad de ofrecer, cuáles son sus necesidades de inventario, etc. Los servicios normalmente no se suelen inventariar y por otro lado también la calidad difícil de medir, los procesos de control de calidad de bienes son mucho más exhaustivos, controles de productos alimenticios, de productos de uso mobiliario, temas de seguridad, etc. La venta de bienes suele ser distinta de la producción, como acabamos de comentar suele hacerse uso de empresas distribuidoras o de comercio detallista, mientras que los servicios suelen ser una prestación directa desde la empresa que los presta hasta el usuario final. Los bienes suelen transportarse, lo cual implica que habrá que tener políticas de gestión del transporte eficientes. El lugar de la instalación es importante para el coste, mientras que los servicios no, ya que al prestar un servicio realmente el dicho servicio va a ser menos dependiente de lo que se está prestando y, por tanto, del usuario final y suele ser fácil de automatizar mientras que los servicios no lo son. En cuanto a la producción de bienes y servicios, tenemos que tener en cuenta que aunque hemos clasificado la actividad de las empresas como producción de bienes o prestación de servicios, no siempre se puede encasillar la actividad de la empresa dentro de uno de esos dos ámbitos, sino que normalmente toda la actividad de la empresa tiene una parte de prestación de bienes y otra de prestación de servicios. Podemos ver, por ejemplo, como un automóvil, aunque la mayor parte hace referencia a la producción de un bien, que sería el automóvil físicamente, hay una parte que sería de servicio. En este caso, servicio post-venta, servicio de atención al cliente. Lo mismo ocurriría en la producción de ordenadores, que también lleva algo de relación de servicio de atención al cliente y atención ante averías o incidencias que se pudieran producir. En restauración, atención hospitalaria, incluso, por ejemplo, en agencias de publicidad, aunque es un servicio en sí, sí que en algunos casos se producen bienes, como podría ser cartelería, mensajes publicitarios, etc. Y bueno, ya tendríamos actividades puramente de servicios como sería la asesoría, donde prácticamente todo se podría encuadrar dentro de un servicio. Pero es muy importante tener en cuenta que no se puede hacer una distinción de forma generalizada entre empresas productoras de bienes y prestadoras de servicios. Muchas gracias.